Aunque tu vida sea un barco que no... ¿Qué es esta buena óptica que es? Venimos de la Arconacia y somos buenos muchachos, aunque tenemos fama de que somos borrachos. Somos la pandilla del Beribí. Cuando nos tomamos de bebé, nos vamos al bar de Guardilla y nos volvemos a reír. Nos gusta el vino y la Guardia y la Cinebra, pero lo que más nos gusta es el vino del bar de Peña. Si a alguien le importa, siempre pagamos lo que bebemos. Y por supuesto, en mi casa, mi padre manda en mí. Yo mando en la gallina y todos mandamos en allí. ¡Aplausos! 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 Nataratarataratarataratará En todo año un poco así toque todos los años Acudan todos los pájaros a comerse mis etanos Yo siempre he oído para hacerme mi cerveza También siempre oído trigo y ni un grano me dejo Quiero costumar mi gote y ahora sí que eso se bebe Porque de cara le he puesto una foto de palete En un dos, un lado, a medias, con dos, cuatro Era el pedagro, panca, ale, yo le pongo los rosales ¡Viva el carnaval de Cerón y la madre que nos parió! ¡Viva el carnaval de Cerón y la madre que nos parió! ¡Viva el carnaval de Cerón y la madre que nos parió! Aunque tu vida sea un barco que flota ¡Viva el carnaval de Cerón y la madre que nos parió! ¡Viva el carnaval de Cerón y la madre que nos parió! Gracias.